Por fortuna hace treinta y tantos años disfrutamos este momento y si es con su al mejor, por lo menos acá no era después de ayer fue una tormenta muy difícil pero la democracia siempre trae otras cosas de alegría y de disfrute así que muy contento, es un día muy importante sin dudas ¿Espera una participación importante de la comunidad? Sí, siempre, mi misión siempre se ha destacado en el país por su alta vocación de expresarse, de hacerse escuchar sus esperanzas, sus desesperanzas, sus alegrías, su tristeza siempre exigirla donde se exhibe democracia que es a través del voto, así que por el bien del sistema nosotros esperamos que haya una alta participación y el día de hoy ayuda mucho, así que va a ser muy alta La expresión del pueblo al elegir sus representantes es lo máximo que pueda, ¿no? Claro, es el momento que todos somos padres acá no hay jerarquía, no hay nada todos somos exactamente igualitos, el que tiene, el que no tiene y es el momento que la gente aproveche para hacer sentir lo que tiene en el corazón, lo que tiene en la mente lo que tiene su familia, lo que tiene su vecino como necesidad este es el momento, este es el momento de decir muchas gracias de decir me falta esto, o aplaudir, o criticar lo que fuere y el sistema encontró una fórmula muy inteligente que es el voto, ¿no? Ojalá algún día sea electrónico yo obrego por eso, pero bueno, hoy tenemos papeletas todavía bueno, una hora en términos de participación siempre nos hemos caracterizado por inclusive días lluviosos, muy lluviosos que la colonia no vota, no, mentira todos igual vienen inclusive las PASO que uno piensa que las PASO que son medio que no se sabe para qué están la gente igual tiene ganas de decir acá estoy, decir presente y consolida el sistema, lo más importante de todo, digamos porque después los votos se mezclan es que el sistema, las instituciones son las que ganan el sistema gana entonces todos, todos ganamos acá todos, sobre todo el que tiene una vez cada dos años la posibilidad de poder decir acá estoy fortalece la democracia pero también a los dirigentes políticos en particular bueno, si los puede o fortalecer o desfenestrar eso es el poder de la gente yo consolido esto, este es el camino correcto hay que ir para allá nosotros estamos muy confiados en ese sentido o decir bueno, fulano de tal no me gusta fulano de tal no me gusta es fantástico es como una virilera así tenés todo y tenés para elegir como en botica así que yo como ciudadano y somos de la generación que nos esforzamos digamos que haya democracia para mí es un día de gloria 34 años de democracia y se ha desarrollado una campaña con mucho respeto es bueno que lo pregunto y que lo diga en realidad porque es una observación que hasta en Buenos Aires he recibido mensajes ayer no era felicitación pero de congratulación o alegría hacia el pueblo misionero no hacia mí, hacia el pueblo misionero y aprovecho para transmitir de lo pacífica, respetuosa que ha sido la campaña no ha habido bullying político la gente que ha tenido que poner su nombre en las listas sea de concejales sobre el pueblo diputados, etcétera de senadores se han comportado a la altura de las circunstancias mostrando su oferta mostrándose diciendo que piensan punto pero sin agresiones no hemos escuchado en las radios en las televisiones como se ve en Buenos Aires por ahí que se matan y no queda nada quedan heridas la gente que no la está pasando bien ahora encima ve digamos que se quieren ganar una peleita una chicana en el frente de un micrófono y sin ocuparse la olla de la gente y acá hay misiones y esto es un mérito de todos los partidos no hay mérito de la renovación o del gobierno nadie en particular es toda la dirigencia se ha comportado como se tiene que comportarlo y eso ha sido notado por todo el mundo así que es buena hora no hay no hay como se tiene que comportarlo que afectarea